¿Qué pasa si te lo vas a comer? No los mismos porque van a cambiar, arrancamos el miércoles con comedores de colegios de educación especial, un tema muy sensible con una población posiblemente la más desvalida de este país, creo, no se me ocurre ninguna que esté más desvalida que esta y viendo cuál es la atención que están recibiendo, en qué condiciones, cuáles son las quejas de los familiares, porque por desgracia los chavales no están en condiciones de quejarse, no pueden. Esto siempre está encaminado, son programas de denuncia, programas de investigación, te estás convirtiendo en la pesadilla, creo yo, de ciertos organismos, de ciertas empresas, después del éxito que tuviste en la primera temporada, porque se tuvo éxito, ¿cómo te reciben ahora cuando vuelves otra vez, cuando te ven a aparecer? Hombre, la verdad es que mira, en la primera temporada cuando tocabas la puerta y decías, soy Alberto Chicote, hombre Alberto, ¿qué tal? ¿cómo estás? Pasa, hombre, tal, encantado. Ahora tocas la puerta y dices, soy Alberto Chicote, ¿y qué quieres? ¿A qué vienes? No, bueno, pues mire que estoy haciendo un programa que tiene que ver con esto y tal, y bueno, bueno, mándanos un mail, o bueno, bueno, no sé qué. Los hay que también abrir la puerta, hay un poco de todo, pero sí es verdad que la mayoría de la gente se muestra más escéptica ahora que antes. Ahora dice, hostia, que viene a lo que viene, vamos a ver. O sea, que la repercusión mediática llegó a donde tenía que llegar, a calado. ¿Qué imput has recibido de, bueno, qué resultados, por así decir, se han tenido de la temporada anterior, de dónde estuviste? Pues mira, creo que buena parte de las cosas que han ocurrido las hemos visto en la prensa. Vimos la repercusión del programa de la Residencia de Ancianos de Babila Fuente. Tremenda. Claro, la repercusión fue tremenda. Luego me he encontrado con gente, grabando esta temporada, precisamente, pues me encontré, que me crucé por la calle con un señor que estaba en el hospital de Barbanza, y me dijo, oye Alberto, ¿cómo ha cambiado el tema allí? Joder, pues cuánto me alegro, chicos, ¿sabes? Entonces, creo que ese tipo de cosas, cuando ha habido gente quejándose previamente, porque nosotros siempre partimos de una denuncia previa, pero recibía el silencio por respuesta, cuando llega un programa de televisión, prime time, una gran audiencia, al final, ya te lo piensas un poco más, ¿eh? Dices, oh, espera, que no es que tenga un señor mandándome una queja en un papel que puedo archivar o dejar encima de la mesa o tirar a la papelera. O sea, es que ahora esto no es tan fácil tirar a la papelera, es más complicado. Y eso hace que la gente, pues, se ponga las pilas. Y, oye, pues, qué bien, ¿no? Oye, y como ciudadanos, como espectadores, nosotros, ¿qué es lo que has recibido tú, o sea, después de la primera temporada? ¿Qué es lo que te decía la gente por la calle? Pues, mira, no te puedes imaginar cómo. Es el programa, después de los seis años que llevo haciendo televisión, desde el 2012, uy, ya siete, creo que es el programa que más felicitaciones me ha traído. Que ha habido mucha gente que me ha dicho, hostia, alguien tenía que hacer esto, bravo. Y eso, hombre, te da alas para seguir haciéndolo, desde luego. Está claro, pero también te has tenido que llevar muchos disgustos, muchas impotencias, mucha sensación de indignación, de rabia. Pues mucho. Pues mucho porque... ¿Qué haces? Porque, además, ¿sabes qué pasa? Que uno de los factores fundamentales para poder hacer un programa como este es tener un nivel de implicación máximo. Es decir, meterte desde el minuto uno, zambullirte en el caso, ponerte los zapatos de la persona que te está presentando sus quejas o de quien está recibiendo este tipo de alimentación, porque nos basamos básicamente en la alimentación. Cuando tú te pones en los zapatos de los demás, las cosas se ven de otra manera. Verlo desde fuera, yo creo que sería hacerlo de un modo incompleto y no sería adecuado. O sea, que te toca la fibra... Claro, es que no puede ser de otro modo, claro. ¿Has perdido alguna vez los papeles en algún momento? O sea, decir, no es que no puedo, aunque hayan tenido españoles que dejar de grabar. No, 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 perder los papeles no, pero sí decirle a mí, a ver, pero vamos a ver de qué me estás contando. Claro, a mí el hacerle preguntas a alguien que sean más o menos correctas para él o para ella, pues, sinceramente, me da lo mismo. Porque sé que lo que estoy haciendo es transmitir la voz de otra persona que lo está pasando mal, que no ha tenido el acceso que he tenido yo para hablar con no sé quién. Entonces, no porque sea este, este o este, voy a dejar de decirle las cosas, ni de broma. Y si luego no le quedan ganas de verme nunca más en su vida, pues, chico, ¿por qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Bueno, nos has adelantado un poquito que son la gente más vulnerable los que vas a tener. Este miércoles, sí. Nuestros mayores, nuestros hijos, nuestros universitarios y el ejército. Deportistas de élite y un tema de fraude con el marisco que entra en Galicia, que viene... ¿No es un interesante el del atún? Pues este te va a dejar de piedra. Sí. Sí. Pero no en... ¿Cuánto marisco compramos sin saber de dónde viene? Muchísimo, lo verás. Me preocupa más el de los niños. Hombre, claro, normal, normal, claro. Sí, 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 pues, curiosamente, es uno de los más demandados. Es decir, buena parte de esta temporada está basada en las reclamaciones que llegaron tras la emisión o durante la emisión de la primera temporada, de gente que se ponía en contacto directamente o con Cuarzo, con la productora, o con el programa, o directamente conmigo. Porque me decían, Alberto, vente para acá o vente para allá, que mira lo que pasa en el colegio de mi chaval, o mira lo que pasa. Y de ahí, tirando del hilito, hemos llegado aquí. Pues me alegro que sigas tirando del hilito. Estaremos sentados viéndote. Ya mañana miércoles es el estreno. Y, bueno, pues, mucha suerte con todo. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Gracias.